Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer tema del estudio Apocalipsis, una revelación de Jesucristo. Nuestro tema de hoy es Los Tiempos de la Iglesia. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Cuando sigo a Jesús! ¡Bienvenidos! Iniciemos nuestro tema hablando acerca de quién pastoreaba estas iglesias. Apocalipsis 1.20 dice, Respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Ahora, este texto nos está diciendo algo muy importante. Dios ha enviado un mensajero en cada una de las etapas que la iglesia pasa. La iglesia cristiana pasaría por siete periodos, y en cada uno de los periodos Dios tendría mensajeros que Él ha enviado con un mensaje especial, con un mensaje para ese tiempo. Eso representan los candelabros y las estrellas. Hablando acerca del periodo de las iglesias, sabemos que Juan fue el pastor más importante de las siete principales iglesias del Asia Bíblica, conocida el día como Turquía. Juan las pastoreaba en persona, pero cuando fue desterrado Patmos, desde allá las siguió pastoreando, les siguió escribiendo, les siguió enviando algunas cartas. Y este Juan describe estas iglesias en el orden en que solía visitarlas. ¿Cómo eran los días de Juan? Bueno, como hemos mencionado, el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador Tomiciano. Él reinó desde el 81 al 96 después de Cristo. Fue un emperador que persiguió duramente a los cristianos. Este condenó a Juan a trabajos forzados a la isla de Patmos. Y ahí estuvo Juan un poco más de dos años. Hasta que el emperador Nerva, sucesor de Domiciano, dio libertad a los que habían sido desterrados en Patmos. Y así fue como Juan pudo volver nuevamente a pastorear sus iglesias hasta el día de su muerte. Estas epístolas, estas cartas proféticas, tienen aplicaciones o cumplimientos. Uno local, eso significa que son cartas personales o cartas dirigidas a cierto grupo específico. En este caso eran las iglesias mencionadas del primer siglo de la era cristiana. Pero además tiene una segunda aplicación su mensaje, una aplicación histórica, porque son profecías de los siete principales periodos que la iglesia cristiana pasaría. Esto sería entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y estas iglesias o estos periodos están en relación o en paralelo con los sellos y las trompetas. Y en tercer lugar, estas profecías tienen una aplicación personal para cada uno de nosotros. O sea, su mensaje sigue siendo válido para el tiempo de hoy. Las cartas tienen un bosquejo básico. Todas tienen una descripción de Jesús. Elogio tienen algunas. Y también algunas tienen reprensión. Algunas tienen corrección. Pero todas también tienen una promesa. Vamos a ver la primera carta. La primera carta fue dirigida a Éfeso, esa antigua ciudad. Y Jesús, bueno, déjenme decirles que Éfeso era la mayor y la más importante de las siete ciudades mencionadas. Y el periodo de Éfeso representa a la iglesia apostólica, la conocida iglesia primitiva. También este periodo va más o menos del año treinta y uno hasta el año cien después de Cristo. Y la pureza doctrinal es lo que caracteriza a este periodo. Pero vemos que el ánimo fue disminuido al final de este periodo. Ahorita vamos a mencionar el porqué. Veamos el periodo de Éfeso en un diagrama. Aquí podemos ver el periodo de Éfeso. Más o menos del año treinta y uno hasta el año cien. Éfeso significa deseable. Y pues este es el periodo más deseable de la iglesia cristiana. Hablando un poquito del contexto histórico de la iglesia de Éfeso, sabemos que ahí estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, que era el famoso templo a Diana, una diosa griega. También Diana significa luminosa o perfecta. Y los efecios no cristianos eran idólatras y politeístas. Diana era una de las tantas manifestaciones de la diosa pagana Semiramis, o diosa madre, cuyo origen es babilónico. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol San Pablo. Él fundó la iglesia de Éfeso. Él la plantó en uno de sus viajes misioneros. Aquila y Priscila fueron dejados en Éfeso por Pablo en el año cincuenta y dos para pastorear esta iglesia y hacer crecer la obra. El apóstol Pablo en su tercer viaje misionero se quedó allí por unos dieciocho meses. Mientras él predicaba, mientras él amonestaba a los cristianos de Éfeso. Juan llevó a María y Juan llevó a María a vivir en esa ciudad hasta el día de su muerte. Esto es algo muy importante, ¿saben? Porque yo tuve la oportunidad de viajar a Jerusalén y allá nos llevaron a la iglesia de la adormición, donde se cree que María murió y ascendió al cielo. Mientras el guía me explicaba acerca de eso, yo le dije, oiga, disculpe, yo he leído que María se fue con Juan a Éfeso, según lo dicen los comentarios, y allá murió en Éfeso. Y el guía me dijo, sí, tiene razón, lo que pasa es que esto es tradición, ¿verdad? O sea, a ellos les pagan por decirlo, ¿no? O sea, María murió y fue enterrada en Éfeso. Hoy día, ese lugar donde se cree que María descansó es conocido como la Casa de María y está a unos siete kilómetros de Selcuk, una de las principales ciudades de la provincia de Esmirna. Pablo escribió una carta a esta iglesia. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento la Epístola a los Efesios. Además, Efeso llegó a ser uno de los centros indiscutidos del cristianismo. O sea, ahí la iglesia cobró gran fuerza, la iglesia cristiana, desde ahí, pues, salían viajes misioneros a diferentes lugares. Veamos el mensaje a Éfeso. En Éfeso capítulo 2, verso 1, dice, Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Vean cómo Jesús se presenta acá. Se presenta como el mediador, como queriendo decirle a los cristianos, yo soy tu mediador, yo soy tu intercesor. Yo estoy ahí, en medio de los siete candelabros de oro. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Dice, Yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso hablamos de la pureza doctrinal. Éfeso probaba a los apóstoles y encontró falsos apóstoles. En el verso 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, hay una reprensión para los cristianos de Éfeso. Por eso en el verso 5 dice, Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar. Miren, aquí pues la Biblia nos afirma que cada uno de los siete candelabros representa un periodo de la Iglesia. En el verso 7 tenemos una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y este texto nos confirma que el paraíso de Dios que se le den no fue destruido. Entendemos, según nos menciona Apocalipsis, que fue llevado al cielo en ocasión del diluvio. Pero ese es otro tema que tocaremos al final de la serie de Apocalipsis. Ahora, hablemos un poquito del punto cuando dice, Has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere esto de has dejado tu primer amor? La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta el verdadero amor cristiano. Así que los primeros discípulos fueron probados para ver cuán sinceros eran en su amor a Dios. Dios prueba a sus discípulos porque siempre ha habido falsos discípulos y por eso es necesario las pruebas. En este caso, fueron probados con experiencias de chascos o desilusiones fuertes. Yo no sé si alguna vez te has chasqueado, te has desilusionado, pero eso es parte del cristianismo. Dios permite esas pruebas para probar la pureza de nuestro amor. Por lo menos hubieron cinco chascos que los cristianos del primer siglo tuvieron que superar. El primero fue que algunos se chasquearon sólo con ver a Jesús. Ahí ustedes pueden ver los textos bíblicos. Tenemos el caso de Natanael que cuestionó el mesianismo de Jesús cuando dijo de Nazaret puede salir algo bueno y le dijeron pues ven y ve, compruébalo por ti mismo. El deseado de toda la gente es que es un libro que hace un comentario al Nuevo Testamento a los evangelios, dice no podían ver atractivo alguno en aquel a quien habían encontrado. O sea, y este es un cumplimiento de Isaías 53, verso 2, que dice que Jesús era como raíz de tierra seca. No había encanto en él. O sea, Jesús, su apariencia física no es como los dibujitos que lo pintan todo bonito, todo perfecto. No. entendemos que en Jesús no había atractivo físico porque él no quería atraer a las personas o a las mujeres por su atractivo físico. Él tenía una misión especial. Por eso algunos cuando lo veían decían este es el Mesías y se chasqueaban solo de verlo. Otros se chasquearon al no verlo. O sea, como Juan el Bautista que estuvo preso al final de su ministerio y al final también de su vida al estar en la cárcel y saber que pronto sería martirizado en aquel lugar encerrado solo. Juan hasta dudó del mesianismo de Jesús y mandó a uno de sus discípulos preguntarle dile al maestro que si es él lo esperamos a otro. Habían dudas en él porque no lo veía. Es más, Jesús no visitó a Juan en la cárcel. No sabemos por qué. Sabemos que eran primos así porque María y Elizabeth eran como familia pero Jesús no visitó a Juan mientras estuvo en la cárcel. Número tres. Algunos se chasquearon de Jesús al no verlo hacer lo que ellos querían que hiciera. ¿Verdad? Tenemos el caso de Herodes Herodes ¿Verdad? Herodes se chasqueó porque le pidió milagros y no vio que Jesús hiciera milagros. En ese caso Jesús no estaba queriendo satisfacer la curiosidad de Herodes. Además ya el tiempo pareedor Herodes estaba contado estaba sellado ya su destino eterno tristemente en vida. Él se salió de la gracia de toda oportunidad de salvación y entonces Jesús sabía que no importara el milagro que hiciera el corazón de Herodes estaba cerrado. No creería. Por eso no dijo nada y Herodes lo tuvo por loco. Otros se chasquearon al verlo morir. Esto es muy interesante ¿saben? La muerte de Jesús probó la fe de todos sus seguidores. Estos discípulos esperaban digamos que Jesús no muriera y se olvidaron de algunas cosas que Jesús les dijo por ejemplo en Lucas 24 Jesús les habló de eso de que él debía morir y resucitar y entonces quizás pensaron que que habían perdido el tiempo siguiendo quizás pensaron que habían perdido oportunidades siguiendo a Jesús ahora que murió ¿qué va a ser de nosotros? que va a decir la gente se van a burlar de nosotros o sea se chasquearon al verlo morir no entendieron la misión de Jesús y algunos se chasquearon cuando Juan muere y Cristo no vino ¿por qué razón? En San Juan capítulo 21 del verso 20 al 23 tenemos una escena muy interesante que está ilustrada ahí para los que nos están viendo el video ahí vemos a Jesús hablando con Pedro y cerca de ellos estaba Juan el discípulo amado y Pedro mira que Juan está ahí como como metido ¿no? como metiéndose Pedro dice bueno Jesús está hablando conmigo y este por eso dice Señor mira ¿y este qué? ¿qué es aquí? tú estás hablando conmigo y este está aquí de metido y Jesús le dijo este Pedro si yo quiero que este quede hasta que yo venga ¿a ti qué? tú sígueme y entonces dice la palabra de Dios que se corrió el rumor de que Juan no moriría y hasta que Jesús vendría o sea Jesús iba a venir y Juan no iba a morir se corrió el rumor ahora ¿quién escribió el evangelio de Juan? fue San Juan ¿cuándo lo escribió? sabemos que Juan escribió su evangelio al final de su vida el último libro del Nuevo Testamento en escribirse es el evangelio de San Juan Juan ya estaba viejito sabía que iba a morir y sabía por la revelación apocalíptica Juan sabía que faltaba mucho para la venida de Jesús pero algunos estaban creyendo que Jesús vendría pronto la gente decía Juan no va a morir hasta que Jesús venga o sea Jesús va a venir y Juan no va a morir y entonces el mito o el chisme se afirmó más cuando otros apóstoles empezaron a morir y Juan no moría por ejemplo muere Esteban en el año 34 muere Jacobo el mayor en el año 44 muere Felipe en el año 54 muere Mateo en el año 60 muere Jacobo el hermano menor en el año 62 más o menos muere Pedro en el año 67 Marcos en el año 68 Pablo fue decapitado también en el año 68 y Judas también llamado Tadeo murió en el año 72 y Juan no moría Juan murió en el año 98 más o menos y él sabía que iba a morir y que faltaba mucho tiempo para la venida de Jesús así que escribe ese evangelio y aclara que eso es un rumor que no es verdad él tendría que morir y todavía tendríamos que esperar la venida de Jesús por eso es que algunos cuando Juan muere y Jesús no vino se chasquearon y empezaron a dejar su primer amor ahora en el mensaje a Éfeso se mencionan a los Nicolaitas esta es una secta herética que atormentó a las iglesias de Éfeso y Pérgamo los Nicolaitas son una secta gnóstica la palabra Gnosis significa conocimiento es una secta que mezcló el cristianismo con conceptos del paganismo griego hoy día todavía existen la Gnosis o los gnósticos que creen que uno puede alcanzar un conocimiento superior que lo hace Dios y ellos dicen que eso fue lo que hizo Jesús Jesús alcanzó un conocimiento superior que lo hizo Dios y si Jesús lo hizo nosotros también podemos hacerlo además ellos creen que lo que hacemos con el cuerpo no afecta nuestra condición espiritual como por ejemplo yo puedo adulterar y eso no afecta mi consagración algo que no es verdad algo que la Biblia no enseña así que tuvieron que lidiar los cristianos del primer siglo con la secta gnóstica ahora hablemos de algunas aplicaciones para nuestro tiempo del mensaje a Éfeso el Señor dice yo te conozco conozco tus obras tu trabajo tu sufrimiento dice el Señor o sea Jesús te conoce sabe quién eres pero tengo contra ti lo siguiente has dejado tu primer amor los cristianos de hoy día también hemos dejado el primer amor que es Jesús ya no oras ya no estudias tu Biblia ya no comparte la fe con otros ya no disfruta de las cosas espirituales has dejado tu primer tu principal amor y vives una religión en lugar de una relación estás convencido pero no convertido y el Señor te llama a amarlo te llama a convertirte de corazón a que guardes las verdades no sólo por convicción sino también por conversión por obra del Espíritu Santo si hemos dejado el primer amor y obedecemos lo hacemos de manera hipócrita por eso el Señor dice vuélvete cambia dice el Señor el siguiente periodo es el periodo de Esmirna Esmirna significa mirra como la que se usaban en luz en las velas en los entierros y es un símbolo muy interesante porque la iglesia en este periodo del año 100 hasta el año hasta el año 313 se vistió de luto y ¿por qué de luto? porque pues sufrió gran persecución por parte del imperio romano hablemos un poquito de la antigua ciudad de Esmirna de la histórica ciudad de Esmirna esta iglesia representa la iglesia perseguida del año 100 al 313 el imperio romano sometió a mucha opresión a los que rehusaban el culto al emperador los emperadores eran adorados normalmente cuando morían en algunos casos también pidieron ser adorados en vida era una ciudad marítima al norte de Éfeso y también Esmirna fue la cuna del poeta Omero un famoso poeta griego y había un templo a Zeus muy importante en esa ciudad hoy es la tercera ciudad más importante de Turquía todavía existe Esmirna hablemos de los mártires de este periodo saben que queremos destacar quizás el caso de dos mártires de este periodo uno de ellos es San Sebastián que murió atravesado por 100 flechas y atado a un árbol bueno hay otros historiadores que dicen que Sebastián si lo atravesaron flechas pero no murió quedó agonizando sus hermanos en la fe lo lograron tomar y curar y se le volvió a presentar al César y le siguió predicando y ahí sí lo mandó a matar y se aseguró de que así fuera tenemos también el testimonio de Inés o Santa Inés que murió decapitada cuando era una adolescente según algunos historiadores ella tendría unos 13 años no negó a Jesús y murió decapitada o sea gran cantidad de cristianos moría por sus creencias en ese periodo de Esmirna por eso Jesús se presenta de esta manera en el verso número 8 el que estuvo muerto pero revivió yo estuve muerto pero aquí que vivo así se presenta Jesús con esa promesa para asegurar a los cristianos de ese tiempo que él es la resurrección y la vida ahora este en el verso 9 y 10 dice lo siguiente yo conozco tus obras tu tribulación tu pobreza aunque eres rico porque porque han hecho tesoros en el cielo y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás no temas lo que has de padecer el diablo echar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días este fue un periodo que vamos a comentar también este mensaje no tiene reprensión no tiene corrección pero si tiene una promesa maravillosa en el verso 11 dice el vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda que es la muerte para los pecadores no arrepentidos es la muerte por ser pecador Jesús en la cruz sufrió las dos muertes por eso nadie murió como él como decíamos en el estudio anterior Jesús murió la muerte física y la muerte por el pecado para que nosotros solo suframos la muerte física si creemos en él hablando de la tribulación de los 10 días en profecía un día equivale a un año eso nos lo presenta el libro de números ahora un año entonces 10 días serían 10 años y exactamente así fue estos 10 años de persecución fueron bajo el emperador dioclesiano él persiguió a la iglesia o sea la iglesia sufría persecución esporádica pero en el tiempo del reinado del dioclesiano del 303 al 313 la iglesia recibió una voraz persecución la persecución comenzó del ejército y se extendió por todo el imperio las autoridades romanas concentraron su puridad en los clérigos cristianos o sea en los pastores pues creían que si destruían a los pastores la iglesia se dispersaría y se terminaría pero no fue así no este mataban un cristiano salían más cristianos mataban uno salían 10 mataban 10 salían 100 el avance del cristianismo no se detuvo sin embargo los horrores de esta persecución son descritos vívidamente por el historiador eclesiástico Teodoretto él escribió acerca de él fue testigo ocular del concilio de Nicea que se firmó más o menos en el año 313 cuando terminó la persecución algunos asistieron a ese concilio sin ojos sin oídos sin dientes sin manos habían sido mutilados y torturados en sus cuerpos llevaban las cicatrices de su fidelidad a Cristo pero no se quedaron atrás y aquí tenemos aplicaciones personales para nuestros tiempos de hoy Jesús dice yo conozco tus obras tus sufrimientos tus pobrezas e injusticias que has sufrido por mí si tú has sufrido por ser fiel si has sufrido por ser cristiano sigue adelante no te quedes no te amilanes podríamos decir que hoy día es fácil ser cristiano en aquellos tiempos ser cristiano era firmar sentencia de muerte pero hoy día podríamos decir es fácil ser cristiano en algunos lugares no sufrimos tanto como se sufría en aquel tiempo por eso el señor dice yo te entiendo si has sufrido por mí yo te entiendo pero no has sufrido como otros por eso el señor dice no temas el diablo quiere aprobarlo pero no temas podrás tener tripulación o amenazas pero no temas dice el señor ahora escuchemos este testimonio nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús fue obispo de la iglesia de Esmirna en la actual Turquía desde el año 110 después de Cristo fue un firme defensor de la verdad de la palabra en el año sexto de Marco Aurelio según la narración de Eusebio estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos Marco Aurelio rígido y severo tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas clavos y demás otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse eran destruidos por las muertes más temibles y fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo Romano en el año 155 el procónsul repitió jura por el César y te dejaré libre reniega de Cristo a lo que Policarpo respondió durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal ¿cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo en cuanto el procónsul accedió a su petición todos se precipitaron a traer leña de los hornos de los baños y de los talleres alzando los ojos al cielo Policarpo hizo la siguiente oración Señor Dios todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu hijo Jesús concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable yo te alabo y te bendigo Padre Celestial por tu santísimo hijo Jesucristo a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos viendo todo esto el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir ese fue el policarpo de Esmirna que con valentía hasta el fin siguió a Jesús el siguiente periodo que nos menciona el capítulo 2 de Apocalipsis es el periodo de Pérgamo el periodo de Pérgamo va más o menos del año 313 al 538 Pérgamo significa ciudad gloriosa era una ciudad llena de mucha pompa de mucha gloria de riqueza en aquel tiempo la gente era muy orgullosa en esa ciudad y este periodo representa la entrada de Constantino a la iglesia algo que no le hizo nada bien al cristianismo hablemos un poquito de la ciudad de Pérgamo esta ciudad fue construida en una colina como se ve ahí en la foto y pues tenía una fortaleza natural tenía hospitales y tenía uno de los hospitales más famosos del mundo antiguo es más en Pérgamo se adoraba mucho a Ofidio Esculapio y quien era el era el dios de la salud Ofidio Esculapio era simbolizado con una víbora es interesante que que la OMS represente su lobo con una serpiente enrollada en un báculo en un bastón este es conocido como el bastón de Esculapio y este se sabe que esa serpiente representa a Ofidio Esculapio el dios de la salud sin embargo para los cristianos la serpiente es símbolo de Satanás ¿por qué? este porque la Organización Mundial de la Salud representa en su lobo a una serpiente la serpiente para nosotros no es sinónimo de salud sino de Satanismo en fin este periodo representa la iglesia de la transigencia la iglesia que se paraniza que deja a un lado la palabra de Dios pues en este periodo se introdujeron muchos elementos paganos por eso en su mensaje en su introducción Jesús dice en el verso 12 el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto ¿por qué? porque han dejado la palabra de Dios han abandonado la Biblia eso fue lo que ocurrió en el periodo de Pérgamo hay una descripción de Jesús y también hay un elogio no todo estaba malo en ese periodo en el verso 13 dice yo conozco tus obras y donde habitas donde está el trono de Satanás pero tienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipa mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde habita Satanás bueno este texto nos dice dos cosas tremendas el diablo se metió en la iglesia es lo primero que nos dice y segundo a pesar de eso había un remanente fiel en la iglesia y es que el diablo cambió su estrategia el diablo perseguía a la iglesia desde afuera a través del imperio romano y como les dije no ofrendó el avance del cristianismo hubo pueblos enteros ciudades enteras que se volvieron cristianas templos paganos que se cerraron así que el diablo cambió su estrategia y en lugar de perseguirla de afuera la persigue desde adentro se mete en la iglesia y la corrompe de adentro para afuera hay una reprensión en los versos 14 y 15 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aburrezco dice el señor y hay una corrección en este mensaje Dios quiere corregir a su iglesia y dice por tanto arrepiéntete pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con espada de mi boca y hay un llamado una promesa al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedra una piedrecita blanca con un nombre escrito en ella hablemos un poquito de la doctrina de Balaam que se menciona aquí que representa esto bueno debemos recordar un poco la historia Balaam hizo caer a Israel durante dos mediante dos prácticas paganas los banquetes sacrificiales y la fornicación estos elementos se vuelven espirituales en el periodo del Pérgamo Constantino el grande el emperador romano se hace cristiano y se bautiza supuestamente él tuvo una visión aparente de donde él miró una cruz y entonces bajo este estandarte obtendrá victoria así que muchos creen que Constantino se convenció pero no se convirtió se bautizó más no entró en una relación viva con Jesús así que se convirtió en un falso discípulo sin embargo en aquel tiempo cuando Constantino se bautiza sonó por todo el imperio el emperador se hizo cristiano a lo mejor muchos dijeron que es grandiosa noticia y obviamente pues se legalizó el cristianismo ya los cristianos no tenían que esconderse ya los cristianos no tenían que ser perseguidos pero no tenían donde adorar el emperador dijo ahora hay que adorar en iglesias cristianas pero no había iglesias cristianas porque los cristianos adoraban en sus casas entonces los templos pagas no se convirtieron en cristianos más no se sacaron los ídolos en la gran mayoría de ellos ¿cuál fue el resultado de la entrada de constantino? bueno se mezcló la religión verdadera con el paganismo número dos hubo una fornicación espiritual una unión ilícita e inmoral para con Dios ¿cuál fue esa? pues el estado se unió a la iglesia y la iglesia se impuso a las personas y cuando aunque sea la iglesia verdadera pero si esta se impone a través del estado pues este comete algo ilícito delante del señor y también este hubo una caída espiritual como resultado de esa falsa unidad que no estaba bendecida por el señor ese fue el periodo de Esmirna perdón el periodo de Pérgamo ahora este veamos aquí lo que nos habla la Biblia de la piedrecita blanca resulta ser que en la antigüedad se daban cuando un juez daba sentencia tomaba dos piedras una blanca y una negra y cuando daba sentencia este le acercaban al sentenciado y él tomaba esas piedras y le mostraba a una de ellas blanca perdonado negra condenado y Jesús está diciendo voy a darte una piedrecita blanca ¿por qué? porque voy a absolverte voy a perdonarte en el juicio divino si te entregas a mí si me aceptas como abogado recibirás perdón y salvación hagamos unas aplicaciones del mensaje de Pérgamo la primera sería que Satanás ha puesto su trono en este mundo por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo el diablo se cree dueño de esta tierra y no debemos seguirle el diablo se ha metido donde sea ahora la otra aplicación para nuestro tiempo es no has negado la fe ni sus mandamientos o sea Dios siempre ha tenido un remanente fiel a lo largo de la historia no todos los cristianos son cristianos pero algunos si lo son Dios tiene un remanente fiel nos hemos vuelto materialistas nos hemos hemos hecho cosas inmorales hemos tenido pecados ocultos hemos complacido la carne y no el espíritu y el señor dice arrepiéntete vuelve de a mí veamos el último mensaje de este tema del capítulo 2 de Apocalipsis el mensaje a Tiatira que va del año 538 al año 1517 Tiatira significa sacrificio y esto es muy interesante pues en ese periodo muchos cristianos sacrificaron su vida por mantenerse fiel a Cristo y rechazar el liderazgo papal también este periodo es conocido como la edad oscura y sangrienta del cristianismo y de la humanidad ¿verdad? este termina en el año 1517 con la reforma de Martín que en ese año inició el movimiento de reforma protestante hablemos un poquito de la ciudad de Tiatira la ciudad de Tiatira una ciudad industrial producía mucho había riqueza también y esta ciudad se hizo famosa con sus gremios de tejedores y pintores que tenían la lana y el lino ¿verdad? que era un tipo de tela también Tiatira era famosa por sus productos de cuero y por ser un centro productor de objetos de metal de Tiatira ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia en este periodo? dice el verso 18 el que tiene ojos llameantes y pies de bronce ruñido ¿por qué se presenta Jesús así? porque en ese tiempo muchos cristianos fueron martirizados y aparentemente Dios no hacía nada o no se daba cuenta pero dice yo tengo ojos llameantes o sea lo veo todo yo sé lo que está pasando yo sé lo que está pasando con mi iglesia y se presenta con los pies de bronce ruñido porque representan sufrimiento esa senda que ustedes están atravesando de dolor yo ya la atravesé y dice Jesús y recuerda lo que hablamos en un tema anterior Jesús nos llama no solo a creer en él sino a padecer por él y eso fue lo que pasó en ese periodo de la iglesia por eso tiene un elogio este mensaje en el verso 19 y dice yo conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras sin embargo tiene una reprensión muy interesante dice en el verso 20 pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos o sea los mismos problemas con 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 Balaam que es un símbolo de Constantino ahora vemos aquí que se repiten en el periodo de Teatira con Jezabel que es otro símbolo hay una corrección en este mensaje en el verso 25 dice pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga dice el Señor lo que has aprendido lo poco que has aprendido porque en ese tiempo había mucho analfabetismo no había Biblia conseguir una Biblia era algo imposible y este el Señor dice lo poco que has oído retenedlo sin embargo hay una promesa maravillosa dice al vencedor que guarde mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones las requirá con vara de hierro y serán quebrantadas como un vaso de alfarero como yo también lo he recibido de mi padre hablemos un poquito del símbolo de Jezabel que presenta este mensaje bueno Jezabel esta es una referencia al poder papal que provocó la gran apostasía cristiana él hizo dos cosas continuó con los pecados de Constantino de Balaam continuó con la unión ilícita ¿por qué? porque cuando el imperio romano cae surge el papado ¿cómo surgió el papado? bueno resulta ser que el último emperador Justiniano le cede sus poderes políticos al papa así que nace el primer papa con poderes políticos y religiosos en ese entonces era el papa Virgilio así que él impone el catolicismo en toda Europa empieza desde Roma Italia hasta toda Europa pero una religión impuesta no es el ideal de Dios además el problema con este movimiento católico romano era de que ellos habían introducido la idolatría algo prohibido en la Biblia afortunadamente desde Génesis hasta Apocalipsis o sea se mezcló el cristianismo con el paganismo como un adulterio osado y abierto a esto es que la Biblia en Apocalipsis se llama las profundidades de Satanás o sea el papado llevó a las profundidades de Satanás a la iglesia ¿por qué? porque el papado no tiene un origen cristiano no son los sucesores de Pedro o sea ellos son los sucesores de los sacerdotes paganos de la antigua Roma pagana no los sucesores del cristianismo ahora en el año 538 a través de Julio Costiniano nació el primer papa llamado Virgilio con poderes políticos la suprimacía papal llegó a sentirse por toda Europa o sea si el papa no bendecía esa corona el pueblo no la aceptaba no había libertad de conciencia ni libertad de culto no había Biblia para el pueblo casi se olvida el sábado bíblico y lo oculto sobre el latino o sea la gente entraba y salía sin entender nada como resultado la gente se volvió altamente supersticiosa y crédula de todo lo que escucha ahí pues surgieron las indulgencias surgieron las peregrinaciones las cruzadas los eran los creían en objetos que habían sido de antepasados santos supuestamente y que tocarlos o parar por tocarlos o tenerlos me daba perdones las reliquias las famosas reliquias todo eso cobró fuerza en ese periodo porque la gente era muy ignorante y los prelados papales se aprovechaban de esa ignorancia ahí fue que entraron muchas tradiciones paganas y herejías como el cabo de año el cabo de año no es bíblico es un culto a los muertos el limbo no es bíblico el purgatorio los conceptos de un infierno eterno no son bíblicos todos ellos fueron traídos del paganismo viejo la inmortalidad del alma la intercesión de los santos y maría las indulgencias las cruzadas los títulos papales todo eso se metió ahí en ese tiempo de la edad oscura títulos papales como sumo pontífice el mismo título de papa la infabilidad y otros títulos papales se introdujeron en ese periodo contrariando las sagradas escrituras sin embargo para nosotros el mensaje de Yatira es el señor no dice yo conozco yo te conozco conozco tus obras tu amor tu fe servicio y paciencia o sea si tú estás dentro de la iglesia católica del señor si yo te conozco conozco tu fe si es sincera o no pero el señor nos hace un llamado también dice pero toleras ¿qué toleras? toleras el pecado toleras la apostasía toleras al papado que no es bíblico su mensaje toleras la fornicación espiritual que la iglesia se una al Estado y se imponga a través de él por eso el señor dice sal de la litonia sal de esa religión pagana hacer llamar un señor a los verdaderos y fines cristianos dice reten la palabra la fe la gracia hasta que yo venga y aquí queremos ir concluyendo con algo maravilloso las promesas a las iglesias ahí está la promesa a Éfeso el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciere y le daría a comer del árbol de la vida ¿quieres comer del árbol de la vida? mantente fiel al señor entrégate a él la promesa para Esmir la dice el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte ¿por qué? porque ya Jesús murió por ti sufrirá la muerte física pero no la muerte eterna la muerte por el pecado el mensaje a Pérgamo dice al que venciere daré a comer del malá escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo o sea un carácter nuevo y te dará el perdón el señor el mensaje a Teatira dice yo le daré autoridad sobre las naciones ¿por qué? porque llegará el tiempo en que los santos poseerán el reino dice el libro de Daniel hablando de la venida de Jesús y dice y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga ¿por qué? porque seremos glorificados por eso dice Mateo 6 33 busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán añadidas quiero orar porque cierra tus ojos señor gracias por este estudio ya nos introducimos en los periodos de las iglesias y hemos aprendido grandes lecciones espirituales para nuestro tiempo ayudarnos a no abandonar nuestro primer y principal amor que es hacia ti ayúdanos a ser valientes a padecer a enfrentar cualquier prueba o tentación en tu nombre para salir más que vencedores y ayúdanos a estar dispuestos a ponernos del lado de la verdad aunque se desplomen los hilos como lo hicieron los cristianos en el pasado en el nombre de Jesús amén esperanza en medio del caos cuando miro a la cruz pues encuentro la confianza y me llena tanta paz esperanza en medio del caos entre sombras brilla luz donde el mar ya no avanza es porque está allí Jesús esperanza en medio del caos cuando miro a la cruz pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús cuando sigo a Jesús